Esa linda mujer es culpable, que se quiere, si saque mis letras Me he quedado en la barra tomando, platicando con el cantinero Yo le cuento las penas que sufro, de mi hija mujer que yo quedo Esa linda mujer ya fue mía, porque era en sus manos de sangre Imposible quitar sus caricias, porque era recuerdo su monje Amado de pobos luminos, y ninguno que cubre esta pena Esa linda mujer es culpable, que se quiere, si saque mis letras Ya no estoy chingando, si crees que me ganas, es porque me brindas Pero tu no me acasen que eres querida, y ellas las voy a quitar Este corazón, no más por cien palpita, te entrego una factura Eres la barra tomando, que eres la barra tomando, que se quiere, si saque mi hija Viendo cenar de rosa, que se quiere que perdones La barra tomando, que eres la barra tomando, que eres la barra tomando La música bonita, las canciones Que siempre estás despierta Que buena suerte, de tu nuevo adorador Y ya no me vengas a llorar, con esos ojos Todas las noches, los pasos, soñándote Si estoy dormido, despierto, adorándote Te busco y no te amo, por ti me voy a llorar Si estoy dormido, te estoy mirando en el sueño Si estoy despierto, te me andas representando Yo soy el pobre que por ti anda penando Pero hay Dios eterno, compadre sin tener en ti ¡Suscríbete al canal!